No, de lo que uno se entera, señores. Ni margen la inflexión 4. Le estaba cantando su cumpleaños a Erika Buenfil, señores, porque él lo celebró con sus compañeros de la novela Amores Verdaderos, y ahí vimos que el galanazo, miren, Eduardo Yáñez estuvo al lado de la actriz, por supuesto, festejando, y le cantó las mañanitas, le cantó, le abrazó, bueno, no tanto, ¿verdad? Pero miren, vamos a ver lo que Erika Buenfil le dijo a nuestros amigos de Televisa Espectaculos. Que estoy viviendo, hacía mucho tiempo que no lo vivía, festejando muchas cosas, festejando una telenovela, festejando que estoy viva, festejando que estoy saludable, con amor de mi hijo. La actriz aseguró que el mejor regalo ha sido ser la madre de Nicolás. Me pasé el día con él hasta llegar aquí a grabar, y bueno, yo creo que eso es lo mejor. Aparte él organizó que me llegaran unas flores, y al rato me lo voy a invitar a cenar. Qué mejor compañero para ir a cenar algo rico que con mi niño, ¿no? Eduardo Yañez fue el encargado de cantarle las mañanitas. Es una mujer que trabaja bien duro, adora a su familia, es una gran mujer y una gran compañera, y una excelente amiga también. Que sé, yo le deseo la mayor de las felicidades. ¡Felicidades Erika Buenfil! ¡Felicidades Erika! Y aparte de todo lo que trabajamos, esta es cierta América, y seguimos viendo la telenovela, por supuesto. Se la está pegando con tubo. Exactamente, como debe ser. Con tubo.